Pero antes, antes, un éxito y qué bueno, en el Zócalo de la Ciudad de México ha sido esta, pues esta réplica de la Capilla Sixtina que empezó, se abrió el público ayer, ayer, según cifras oficiales, fueron más de 8 mil personas las que estuvieron ahí, las que visitaron, la entrada es gratuita, aunque sólo se permite el acceso de grupos de 300 personas cada 20 minutos. Qué bueno, qué gusto. Muy bonito, muy bonito todo, muy conmovedor. Lo encontré muy inspirador, ver cómo todas las personas pueden plasmar sus creencias y sentimientos en una pintura, aún en diferentes épocas de la historia. Me encantaría ser un artista, fue muy inspirador. Estábamos en el Zócalo, pero es como si estuviéramos allá en Roma, en la Capilla Sixtina, porque se compone por las imágenes y también por el sonido. Qué gusto, qué alegría, especialmente en una noche como la de hoy.